suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos géminis vamos a hacer una lectura para ver qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo y recuerda que son lecturas generales no personales en el momento en que la escuches es porque necesitabas tener algún tipo de guía esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de tomar lo que tú sientes que corresponde a tu vida y dejar y le resto si no nos sigues por favor síguenos géminis y dale un like comparte el vídeo para ayudar a otros y también comenta también síguenos en nuestro canal victia en espíritu otero donde impartimos mensajes espirituales en la comunidad espiritual de parte de los ángeles y arcángeles muchas bendiciones y sin más preámbulos vamos a ver qué pasa con tu energía cuando estaba meditando cerca de tu signo me decían lo dejo todo puede ser que tú vayas a dejar algo detrás que vayas a mudarte a cambiar de país a cambiar de ciudad cambiar de empleo pero también puede ser que una persona vaya a cambiar muchas cosas por ti por tu amor si han tenido altos y bajos o alguien tiene algún tipo de comportamiento o adicción es posible que haya un cambio aquí veo que tú tienes sabiduría y avances alguno de ustedes parece que se va a graduar y van a irse a un mejor empleo veo mucho crecimiento económico lo cual es bueno y tienes energías de que te van a llegar mejores posiciones o más avances alguno de ustedes veo que hay algo que te va a sorprender puede ser una comunicación que va a llegar a ti algunos de ustedes le van a llegar unos papeles de viaje esto es como un papel que estaba retrasado llega sorpresa o una aprobación de una institución para algunos de ustedes puede ser como algo de estudios de un contrato en cuanto a unión de amor puede ser que te haya sentido ignorado en esa área o que alguien estaba ignorando el querer casarse o el querer tener una unión contigo tener algo más serio ir a verte mudarse en algo así si tú estás soltero es posible que conozcas a alguien en el área laboral aquí veo muchas cosas que van a empezar a cambiar y te veo moviéndote para algunos de ustedes esto es totalmente mudanza a cambio de ciudad o de país y o por fin te llegan esos papeles aquí está el signo de acuario taurus sino de libra es cáncer también está el signo de escorpio virgo por si estás lidiando con uno de esos signos veo que hay una situación donde viene un sueño se te hace realidad y te vas a sentir como que vas a tomar la decisión correcta si estabas indeciso acerca de algo te va a llegar como algún tipo de certeza o algo te va a hacer sentir seguro aquí veo que hay una persona que va a dejar el alcohol o va a cambiar y puede ser que lo haga por ti o puede ser un familiar por cual tú has estado orando veo que hay una situación donde tú vas a estar más enfocado y creciendo más o enfocado mucho en tu futuro mucho enfoque en futuro este año para todos los signos es un año profesional y de crecimiento y desenvolvimiento y también como para salir de problemas aquí veo que tu energía va a empezar a propulsarse hay una tienes fortuna y suerte que viene a ti y sales como de un aprieto sales como de un compromiso o de una incomodidad donde no te sientes bien me dicen avanzas hay mucha energía de mudanza de movimiento de creer más en ti mismo de enfoque te vas a sentir orgulloso de algún tipo de logro también veo como que va a haber una reunión familiar para algunos de ustedes una graduación va a haber como mucho orgullo puede ser un familiar cercano un hijo si alguien estaba lidiando una relación muy traumática o alguien no estaba estable parece que va a haber una estabilidad de parte de una persona o alguien va a poner mucho de su parte para que tú veas lo mucho que tú le importas y puede ser que alguien esté orando porque su pareja cambie porque vea la luz porque deje de apostar o porque deje de fumar o de tomar o su comportamiento errático o algo así veo cambios que vienen también te veo recibiendo gemis como algún tipo de situación donde lo que tú pongas en intención en manifestación te va a llegar en el verano y va a tardar un tiempo pero va a ser seguro alguno de ustedes tiene intención de poner un negocio y las cosas van a empezar a florecer para ti no tengas dudas ni tengas miedo que va todo a ir bien si tú estás planeando mudarte de ciudad o de país y veo que se incluyen viajes aquí y tienes miedo de que no vas a progresar que es una mala idea que las cosas no van a ir bien trata de soltar esas energías porque vienen cosas que son buenas me dicen vas a tener un toque de magia lo cual es bueno si sientes lo estoy dejando todo no sé si esto me conviene o no sé si va a pasar todo bien yo veo que el tiempo te dará la razón de que las cosas van a estar bien y no dudes me dicen te estamos guiando hacia celebración te estamos guiando hacia que las cosas florezcan te van a quitar una carga de encima alguno de ustedes va como hacerse un cambio también puede ser estético aquí veo que hay una situación como que hay justicia puede ser que estés en medio de un juicio veo que tú sueñas con ganar eso o con que sea a favor aparentemente vas a recibir una notificación acerca de ese tema y la energía de envidia van a empezar como a dejarla detrás algunos de ustedes puede ser que está en un empleo donde hay problemas con otros compañeros de trabajo o tú vives en un sitio donde no te gusta y te sientes que la hora no está bien que los vecinos son desagradables yo veo que sales me dicen porque te veo dejando detrás envidia y dejando detrás algo alguien y tú como tomando la decisión correcta como verte mucha energía de intoxicación de vicios de cosas que que perjudican esto puede ser claramente a alguien que tú quieres mucho o es posible que alguien del signo de Géminis esté lidiando con algún tipo de adicción o codependencia o toxicidad y lo que te quieren decir es te estamos apoyando te estamos ayudando veo que no hay juzgar aquí lo que hay es como algún tipo de ayuda también te veo que algo que para ti parecía como imposible va a empezar a llegarte me dicen tú ábrete a recibir nada es imposible para dios veo que alguno de ustedes va a tener como una situación donde alguien va a abrir su corazón y va a expresarse contigo puede ser alguien que te mintió en el pasado o que tú sentías que no te decía las cosas claras y veo que hay una persona mayor que otra y veo que hay larga distancia entre una relación y otra para alguno de ustedes puede ser que tenga miedo de unirse con alguien que no vive cerca porque no saben cómo les va a ir ese es un miedo totalmente común y yo veo que las cosas van a ir bien si estás pidiéndole al arcángel miguel algo que tiene que ver con un retiro con dinero que tiene que ver con retiro pensión escucho fondo de pensiones yo veo que alguno de ustedes ha tenido años esperando esto y veo que la estancamiento se va a remover para que tú lo recibas y veo que va a haber una aprobación de cinco años para alguno de ustedes y luego va a haber una renovación y hay una situación de una casa algo como una casa o mudanza donde tú vas a empezar a sentirte mejor cuando muevas tu vida hacia ese a esa dirección hacia ese otro nuevo sitio alguien puso distancia entre tú y esta persona y esta persona quiere regresar tú sabrás si estás esperando alguien o si alguien tiene que hacer un sacrificio para estar contigo si este es el caso había resistencia de por medio para ahora va a haber algún tipo de unión geminis también veo que tú tenías como muchos obstáculos para encontrar tu energía de abundancia de dinero y ahora lo vas a recibir aquí está el signo tuyo geminis leo y capricornio vamos a ver qué es lo que geminis deja detrás las personas que coinciden con dejar algo detrás veo que es algo cármico o algo tóxico de qué se trata me dice el arcángel puede ser un jefe maníaco una persona que no te trata bien o no te valora también puede ser una pareja que dejaste detrás y dejó algún tipo de karma arrastrado mala vibra y yo veo que te vas como de una energía de abandono también dejas detrás esta carga para otros de ustedes alguien está como una situación kármica o tóxica y deja eso detrás para tener una unión contigo tú sabrás si hay algo como eso que estás viviendo aquí está el signo de aries el signo de capricornio veo que se termina un problema y tú avanzas si estabas en disputa con alguien el avance viene hacia ti si alguien te estaba robando dinero o estabas en sentimiento de rechazo yo veo que vas a tener energías de movimiento y de avance en cuanto a tu determinación si si no te ofrecían un contrato o no te llegaban unos papeles parece que vienen en camino algunos de ustedes tienen más de dos años esperando o hay un caso de un que tiene más de dos años en espera que bendición viene para el signo de geminis rehacer tu vida después de una larga espera veo que la espera se termina se termina larga dice mira abajo porque vi la espera yo yo la espera que se termina la muerte transformación final aquí está el signo de escorpio acuario geminis me gusta mucho la vibra tuya porque me dicen que tienes energías de manifestar y de ganarle a la competencia aquí veo que hay una situación donde los ángeles van a ayudarte hay una situación también donde tienes que escribir tus pensamientos y sentimientos abandonar situaciones mal sanas o cosas que tú sabes que no te hacen bien y el arcángel miguel dice que tú eres muy empático que utilices tu empatía para tu ser dirigido o guiado muchas gracias geminis muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones